En este tutorial vamos a aprender a cómo hacer las patas de la mesa. Para ello lo primero que tenemos que hacer es buscar el archivo que teníamos con la mesa ya hecha, el palaos 3 es el que hicimos en el anterior tutorial, y por el mismo método podemos hacer perfectamente lo que es la parte de arriba. En el siguiente supongo que haré lo que es la cruceta, ¿vale? Bueno, entonces una vez tenemos hecho esto vamos a volver otra vez a lo de añadir imágenes. Entonces añadimos imagen, open, y buscamos la imagen de la mesa. En este caso como vemos no está a escala y por tanto de alguna forma tendremos que escalarlo primero en S, primero en S, vamos a ir moviendo y encajando un poco en lo que sería la mesa, ¿ok? La mesa lo que es en sí, el tamaño de la parte de arriba no está exacto, pero me voy a llevar un poquito por el balabustre, ¿ok? Entonces vamos encajando poco a poco y más o menos el balabustre ahí va quedando un poquito. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ok, una cosa así. Y lo que tenemos que hacer, bueno, es la pata que si nos damos cuenta aquí debajo tenemos que hacerla a partir de aquí. Para ello lo que tenemos que hacer lo primero es ir al edit mode, vamos a deseleccionar todo esto y vamos a girar de forma que veamos esta parte de aquí. Ok, entonces con el selector de cara simplemente vamos a seleccionar esta cara, recordamos clic derecho y shift para seleccionar completamente la cara. Volvemos de nuevo a esta vista, la vista 1 y poco a poco vamos a ir destruyendo, vemos que aquí está mal colocado lo que sería toda la figura. Entonces bajamos un poquito para hacerla exacta, ok, y volvemos a seleccionar. Vale, entonces empezamos a destruir con la E, nos acordamos y empezamos a hacer lo que sería la forma. Siempre aquí andamos por las líneas que tenemos de guía, ok, y aquí tendríamos, con la E destruimos y con la R rotaríamos. Vamos, entonces poco a poco lo vamos haciendo todo lo que es la figura y para hacer toda esta figura simplemente es paciencia e ir haciéndolo poco a poco. Aquí por ejemplo vemos que ya se nos va, simplemente sería rotarlo y seguir haciéndolo. Vale, rotar un poquito, poco a poco, vamos haciéndolo. Aquí tenemos una línea guía, pues tiene que coincidir y seguir. Y si por ejemplo vemos que esto de aquí se nos va saliendo de la línea, lo que tenemos que hacer es escalarlo. En la S le damos a la S simplemente y vemos que se va haciendo más corto o más largo. Y poco a poco lo vamos haciendo de forma que nos vaya quedando la pata. Bueno, y esto es todo por ahora. Ahora volvemos cuando tengamos hecha la pata.